Hola, Tenchita. Hola, mija. Quisiera llamar a mi mamita. ¿Por qué estás bien? Para pedirle perdón. ¿Por qué, mi amor? Porque cuando yo quedé embarazada, me quedaba un cero después de mi carrera. Y ella se decepcionó mucho conmigo. Y me gustaría pedirle perdón. Obvio. Y darle las gracias por ser la mejor mamita del mundo. ¿Pero después terminó o no? Estoy en eso. Ok. ¿Tiene el teléfono de ella? Sí. Espérenme, cabrón. Aló. Dame el teléfono de tu mamá. Ya. 16. ¿No, 16? Puta, dámelo bien, pongo. Ya. Ya. Me falta un nueve. Sí, pues nueve adelante. Que tienen que dármelo porque si no yo me confundo. ¿Y qué estabas estudiando tú, mija? Preparación física. Preparación física. ¿Te preparaste bien, sí, ah? Ahí está, ¿tú hablas con ella? Ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, mamita? Sí. Mami. Dime. Quiero desearte un feliz día. Pedirte perdón si alguna vez te decepcioné. Decirte que eres la hermosa del mundo. Y... Y te tengo una sorpresa. Te estoy llamando de la radio. Y de verdad que te pido disculpas por no haber terminado mi carrera. Porque yo sé que tú querías algo más. Y esperabas algo más de mí. ¿Por qué mi mamá es así, Nati? Porque te amo. ¿Por qué te amo? Te he enojado conmigo porque no termine la carrera. Perdón. Perdón. Perdón, señor chico. Pues estoy trabajando. Me encontré un poco interesante. Bueno, eso que usted quería decir. Gracias por enseñarme a escribir, a leer, y a su madre. Y muchas cosas. Gracias por todo, mamá. Te enseño todo, parece, ¿ah? Bueno. Bueno, con ella era, ¿vos con quién más? Hola, amiguita linda. ¿Cómo está mi guachita linda, preciosa? Bien, pues, sí. Emocionado, mi amorcito. Sí, que estoy trabajando y no hay que decirle la gente. Me está mirando que estoy llorando. Oiga, amiguita, ¿en qué trabaja usted? Yo trabajo acá en el Mercado Central. ¿Ya? Afuera tengo un puestito de ensalada. Ay, qué linda, guachita mía. Eh, mi hija a veces no hace nada por escucharte. Ahí se lo lleva todo el día y la mañana, trabajando de llamarte, mandando chistes. Digo, puesta que está escuchando la tencha. Guachita. Guachita. Bueno, yo igual, que desea de mi hija, lo mejor, sé que en algún momento va a terminar su carrera. Tuve una guachita y, bueno, no le cortó los brazos, solamente le detuvo un poco su... Nada más, pomiguita. ...su plan de futuro y yo la apoyo al 100% igual y ya sabes. Obvio que sí, pomiguita, como debe ser, po, guachita linda. Me hizo sufrir harto, me hizo llorar harto porque yo quería que terminara su carrera y no pudo. Estuvo muy enferma. Pero ahí está mi Margarita, que su huevito se llama Margarita. Y ahora, primero en verdad no quería que tuviera hijo y ahora no podría vivir sin mi Margarita. Ahí es la alegría de la casa. Pero lo importante, mi hijita, no es solamente la carrera. ¿Cierto? Sí, no, ella tiene que seguir como mamita igual y todo. Entonces se retrasaron, pero sé que lo va a conseguir. Lo importante es que esté bien, que esté a mi lado y que es mi mano derecha en todo. Muy bien. Ella lo sabe. La guagua no es un impedimento, pomiguita linda. No, no, por supuesto. Le va a dar más ganas de salir adelante a tu hija. Por supuesto que sí. Muy bien. Estudiar por su hija, estudiar por su hija. Exactamente. Así que igual pues yo la apoyo a ella y ya sabe. Soy 100% con ella como ella conmigo. Qué lindo, chiquillo. Ella es mi compañera en todo. Mi paño de lágrimas, mi confidente, mi amiga. Y a veces ahora conmigo igual trabaja en todo. La felicito, chiquilla. Bueno, gracias. La quiero, la quiero. Como nunca nadie ha sabido. Dele.